muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy su amigo Viri y estamos en otro episodio de Ginching Impact y el día de hoy pues bueno vamos a hablar de un temita interesante el día de hoy quiero comentarles porque obviamente tuvieron tres noticias que yo publiqué vale la primera fue de Mabuica la segunda fue por aquí la tengo por atrás vale porque bueno me leí algunas información vale que pues al final de cuentas puede ser no verdad o no cierto no voy a tocar tanto la historia porque quiero que realmente ustedes no se pongan en contexto hasta cierto punto vale bien obviamente no les voy a destripar su historia no se preocupen si alguien quiere antes en estos vídeos irse por cuestiones de que pueda haber alguna información por ahí que se me salga pues puede irse en este momento el vídeo no pasa nada están a salvo vale bien vamos a empezar con alguna de estas tres tenemos por aquí una dvn tenemos por aquí una de que están peleando son y este y el señor 20 y por aquí tenemos bueno a la bella y hermosa Mabuica vamos a empezar con esta por aquí vale con esta notición a en la cual pues bueno ya esto se veía venir ya está algo que había platicado con mi comunidad hace tiempo de hecho con el amigo Cristóbal y les puse en este bueno en este pequeña imagen de la comunidad les puse que Mabuica puede ser un plot twist similar a furina más información en el stream de el día de hoy a quien me refiero con que puede ser un plot twist vale yo había comentado Cristóbal que por alguna equis de razón podría ser que Larconte vale la que nos han presentado como Larconte vale podría no terminar siendo Larconte vale esto no lo puedo tampoco decir que es real tampoco puede ser que sea por qué razones y quiero comentarles un poquito de este pero rápidamente sin extender muchísimo las razones de por qué Mabuica no me parece lo que vaya a terminar siendo Larconte bien primero que nada no sabemos qué ha pasado con la Gnosis de agua vale han comentado por ahí que pues en el streaming de 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 hoy o ver nos han comentado que bueno pues no vamos a tener de principio acción sobre la Gnosis vale si hemos visto un poquito la historia de Genshin Impact desde el principio aquellos que han empezado como yo desde hace mucho tiempo hace más de cuatro años vale allá por el lejano 28 del 2000 vale 28 de septiembre del 2000 que estamos prácticamente a un mes de eso casi casi pues recuerden que la primera persona que conocimos fue 20 y primera Alconte y él nos mandó a la ley y de ley y de ley y pues bueno se perdieron ya iban perdidos no se ignora le quitó la Gnosis a menti a songly dio su no se ignora que se supone que iba a Tartaglia a buscarla pero se la quitó se ignora o la vendieron songly nos habla de que bueno hay otros Arconte y que precisamente él no podía decirnos qué rollo con situación que estaba pasando políticamente y luego nos vamos a una suma y ni una suma pues bueno resulta que para salvar nuestra vida pues la bella ya de mí con por ahí pues bueno entrega la Gnosis a a a a a a escaramuja luego nos vamos a sumero y bueno en sumero pues por volvernos a salvar el culete por así decirlo vale la bella y hermosa anagira pues nos entrega a bien no nos entrega a su poder palabras contra doctores vale otro de los de los fatuis importantes y bueno pues para salvarnos entre comillas pues entrega las dos gnosis que ya tenían recogidas que era la de dentro y la de electro total que nos manda al cuarto a la cuarta nación que es donde nos damos cuenta que precisamente hay otros factores afectando la historia de genshin y pues bueno con todo esto que hablan ya les he contado ya hemos visto varias situaciones situaciones donde la gente manipula a otros para obtener el poder de los arcontes que es un poder bastante grande imagínense que el poder como de un semi dios vale algo así a lo hércules era de uno verano hércules a los hijos de deseos hércules son los héroes de aquiles etcétera que tenían pues cierto poder diferente sobre el humano entonces a raíz de esto pues nos vamos enterando de que las gnosis las están reuniendo pues en el cuarto capítulo nos entramos de que las gnosis son parte de una persona que se supone está viva o muerta no sabemos todavía pero qué bueno son las partes de ese personaje que se pone que junte un descendido así como nosotros que llegó a teibat que no pertenece a teibat y al parecer pues bueno esa persona tenía cierto poder y se lo arrancaron y lo convirtieron en esas gnosis que son el puente entre los arcontes y los y celestia que es la que se supone que el reino que domina desde el cielo todo te iba de la llegada vale bueno pues hay una función que el caso pues bueno está en contra de esa situación que se llama el abismo la parte contraria es como si hubiera el demonio y hubiera dios pues más o menos así para que me entiendo en fin para no hacerlo el rollo nos comentan que descubrimos más bien que el fontaine pues la que era el arconte pues si era el arconte y al final no fue el arconte porque nos comentan que ese poder de la gnosis fue traído de los diferentes dragones que había en todo teibat cada uno de tipo elemental esto podemos comprobarlo recuerden que en 20 aún está con uno de sus compañeros que en este caso es de balín no sabemos si es de balín le quitaron parte de su poder para crear la gnosis porque nunca nos comenta de valín hasta que volvamos a ver algún futuro vale pero sí que nos comentan que por ejemplo en caso de niveles era el dragón más bien es el dragón renacido o la encarnación del dragón anterior de agua al cual le robaron su poder y que al final pues bueno la anterior el conte de agua que era la que manipulaba toda esta situación en la región de fontaine pues termina regresando a niveles ese poder vale junto con la gnosis pero resulta que la gnosis la vuelve a entregar y la volvemos a perder vale dicho de otra manera todo el mundo está buscando esos pequeños aparatitos gracias crisis o calor sea la que lo entrega vale a niveles porque bueno quería quería comer con usar el poder de la gnosis para lograr un cometido al cual si logra y pues bueno al lograr esa ese cometido pues te dice que la gente no puede crear a otras otras pues no puede volverse dios como volverse dios recuerden que el término volverse dios es porque tú creas algo así como los seres humanos creamos a las máquinas puedes crear otro ser viviente eso está prohibido de penado por así decirlo entre comillas dentro de nuestra historia humana con lo cual pues bueno un calor logra crear a raíz de otros seres vivientes pues a humanos vale entre comillas entonces ahí se infiere que ya rompe la jerarquía y al parecer se va a desatar el desmadre porque no se ha desatado pues porque se supone que los que están arriba los dioses pueden a matando como durmiendo y no se han dado cuenta del desmadre que están haciendo porque para esto ya había pasado una situación similar donde todo el mundo se empezó a hacer un desastre precisamente por una situación similar estaban jugando a ser dioses y dios se enojó que en este caso es celestia y mejor que les partió su madre a todos probió que todo que en todas las regiones hubiera este tipo de conocimiento y pues bueno ahora resulta que nos vamos a natlan y entonces dónde está después de todo este chorro que me acaba de aumentar dónde está que me ubica no es la arconte vale que no es la arconte de de audio de natla bueno ustedes recuerdan en un pedazo del trailer vale ahí comenta ella que está hablando con una persona que está dormida vale y si nosotros vemos el trailer reciente último pero nos presentaron todos los obsequios que nos van a dar en atlan iniciar nos comentan también ahí que ella pues básicamente se está haciendo un torneo para elegir a la persona más poderosa de la región y que pueda permitirse ser el héroe que los represente a toda la nación general para expulsar al abismo dicho de otra manera si nosotros nos han fijado hasta ahorita entre comillas los más malos son los abismos porque corrompen a la gente los hacen malos matan a otros etcétera los manipulan pues resulta que en natla pues al parecer no hay presencia de estos señores vale y pues bueno como todos ellos quieren corromper también todas las naciones resulta que en natla pues no hay que nos corrompa y apenas van a entrar y quiere decir esto que probablemente más ubica ya no tiene el poder que tenía es decir se está perdiendo su poder y necesita una sucesión de poder vale para que para que se vuelva a recladecer ese poder con un héroe que a lo mejor sea más nuevo porque lleva mucho tiempo y por vejez ya se le está muriendo similar como todos los otros arcontes que bueno ya está cansada a lo mejor del poder de mande de estar la más sentada y como el puto dios y decir ah bueno si hagan lo que quieran viviendo porque realmente esa es la parte entendible de los arcontes ya están cansados ellos de estar manejando el pueblo y quieren generarlo a alguien pero no están seguros a quienes de darlo por eso en el caso en atlán como una nación guerrera la nación de guerra para evitar esa guerra pues crearon un sistema en el cual todos tienen la posibilidad de adquirir ese poder llámese la no si yo llámese ese poder entre comillas de ser arconte esa es una suposición mía no creo que vaya a ser el oro y si es el oro pues tiene su madre ya le di al club al plot twist entonces yo lo que creo es que para ver tanta gente pues no había un sistema como elegir al nuevo arconte pues ella decidió o se decidió en atlán que bueno todas las diferentes creencias que hay de las diferentes culturas que hay dentro de la plan pues pudieran mandar al menos un guerrero para competir en un torneo básicamente representa la guerra que ha habido en atlán que vamos a descubrir y el que gane pues bueno es el que va a suceder al anterior arconte como me imagino en mawika lo hizo en algún momento entonces qué pasa aquí porque me ubica a lo mejor no va a ser el arconte porque a lo mejor ella es la representación similar a como lo fue furina de bócalos hay alguien que bueno a lo mejor está dormido porque no ha encontrado a alguien que despierte totalmente su poder y pueda hacer que a lo mejor ese alguien seamos nosotros y por esa razón ha dormido y controlan por así decirlo no si el poder cuando fue focal o pues no quiere suceder el poder a cualquiera lo cual recuerden que en cada nación cuando nosotros tocamos la estatua pues nos dan cierto poder de ese arco y los usualmente cuando tocamos a la estatua pues bueno se arma el desastre en la región y bueno nos vemos nosotros involucrando bueno ese es mi teoría chicos vamos a ver qué pasa igual capitán nos llegó a querer tomar el trono porque él quería controlar que ese es otro de los puntos que no hablé pero como para finalizar ahí está el detalle él no sé si quiere participar o llegó a usurpar esta situación y quiere ser por el arco entonces quiero pensar que en algún momento a mawika le van a dar cuatro cuello o la van a dejar muy debilitada y tendrá que pasar el trono a alguien más se va a ver obligada o pues simplemente porque ya ya va a decir pues tú tienes el valor y a x ya guerrero de la región oa otra persona yo que sé y precisamente va a terminar dejando a alguien más así que ya veremos chicos qué pasa y nos vemos en el próximo vídeo teorías locas de vivir y nos vemos más